Probando, probando, Houston. Vale, este es el vídeo de mi boda. Hace 13 años. Mola un huevo, ¿a que sí? Vale. Si me casara hoy, cambiaría varias cosas. Primero de todo, no me afeitaría. Segundo, tomaría un poco el sol para no parecer un vampiro. Y tercero, ni loco bailaría un vals. Este fue el peor vals de la historia, os lo puedo garantizar. La culpa fue mía, no de Marta. Soluciones. Baila tu boda. Los novios que se arriesgan a hacer un baile nupcial son desde los que pueden pensar que lo van a pasar mal y necesitan tener ese momento controlado hasta los que quieren un show. Yo creo, principalmente, cada vez que los novios tienen que hacer su aparición. Eso creo que es los momentos estelares, ¿no? Pero luego es cuando tú quieras. ¿Quieres utilizarlo para la entrega de regalos? Pues adelante, puede ser una buena forma de hacer una entrega de regalos. Se tienen que sentir identificados con el estilo. Por poner un ejemplo, a mí me puede encantar el vals de las flores de Tchaikovsky, pero yo no me siento identificada con un vals. Entonces, quizás esa no sería mi elección, o no sería una elección correcta para los dos. La verdad es que este es un recurso que queda muy bien y además para ellos es muy fácil de memorizar porque al tener diferentes canciones es más sencillo ir memorizando, ir creando puntos de referencia y suele ser bastante efectivo. Es casi más fácil para ellos este tipo de montaje que una sola canción. Como es una actividad que probablemente no hemos hecho nunca, no sabemos en qué punto estamos, hasta dónde llega nuestra capacidad o hasta dónde llegan nuestras habilidades. Entonces, es mejor tener unas expectativas modestas que no tener unas expectativas altas. Uno de los dos habitualmente tiene más capacidad que el otro para memorizar o tiene más coordinación, pero tiene que ayudar al otro a que se sienta bien y a que llegue al objetivo. Si el objetivo no es el adecuado, ya iremos para abajo y buscaremos un objetivo más sencillo, pero el trabajo tiene que ser entre los dos. Teniendo tiempo y ganas, creo que hay cabida para todo lo que quieran hacer, pero que se sientan identificados, que no hagan nada que les pueda resultar ridículo o que se puedan sentir ridículos. Esto creo que no tiene cabida. Y cada vez más está entrando mucho punto canalla, pues que quieren hacer muchas canciones, quieren aprovechar todo el espacio que tienen disponible en la boda para ir haciendo cosas interesantes. Vamos, que el baile ya empieza a derivar en un espectáculo prácticamente. Entonces, están empezando a llegar muchas parejas que quieren ser ellos los protagonistas del show. Deberían contactar con tres meses de antelación. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos hay una reunión y una tormenta de ideas. Hay gente que lo tiene muy claro, pero hay gente que no. Entonces, vamos preguntando, vamos sacando información y van saliendo los gustos. Entonces, hay que ir trabajando con esos gustos y si solamente quieren una coreografía con una música, ya lo tenemos claro. Pero si ellos quieren algo un poquito más elaborado, hay que irlo trabajando y hay que dejar que las ideas y la creatividad vayan fluyendo. Con cuatro horas de ensayo, que es lo que nosotros consideramos mínimo, ya pueden salir con su baile de inflar guardadito en el bolsillo. Hay que tener en cuenta que si quiero bailar, por ejemplo, una salsa, una bachata, o quiero bailar algo bastante movido, si llevo la cola de dos metros, como nos hemos encontrado en algún caso, y no me la recojo, va a ser muy difícil llevar a cabo esa propuesta. Hay que evitar riesgos, entonces, por ejemplo, si yo soy una chica que habitualmente no llevo tacones, el día de la boda si quiero bailar con mis super zapatos de tacón, pues hay que escoger pasos muy concretos que los tengan bien ensayados y que en casa lo prueben todo con los zapatos. Tienen un problema con la chaqueta y es que la chaqueta, sobre todo si la llevan abrochada, limita mucho los movimientos. Eso por un lado. Por otro lado, los zapatos. Los zapatos del chico suelen ser un patín, vamos, 100%. Entonces, si esto no lo tienen controlado, pueden acabar por los suelos. Y mejor no. Pues hasta aquí el Houston de hoy, donde hemos estado en Baila Tu Boda con Vani, que nos ha hablado del baile crucial, y os emplazamos al próximo capítulo de Houston Tenemos Una Boda. Ya, ya sabes que eres la boda. El típico momento. ¿Es una foto, es un vídeo? Una sorpresa de plástico.